El juez atento. Arrancan los competidores de la segunda competencia, retrasan la partida Cizan, el número 5, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte interna del ejempar Moni a tomar la punta, ataca Chotky por segunda línea y viene a presionarlo en el tercero, intenta movilizarse por el centro de la cancha el ejempar Samaronti en el cuarto por la parte interna No Commission, luego trata de recuperarse por la parte de este en el caballo Cizan, luego viene quedándose por la parte interna el ejemplar Thorne, junto a él viene quedándose Mistadoncela y Navajo Creed, el número 4, se ha quedado en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Moni está adelante, en el segundo aparece Chotky, en el tercero está No Commission, en el cuarto aparece Samaronti, en el quinto Cizan, en el sexto por la baranda Thorne, luego trata de movilizarse Mistadoncela y continúa el 4 Navajo Creed. En el último lugar, por la parte interna Chotky, por dentro Moni está en cabeza a cabeza en 45-4, el parcial es violento para este grupo, desde el fondo mejora Samaronti y junto a él aparece el caballo Cizan por la parte interna que viene mejorando por el centro de la pista, en el quinto queda No Commission, en el sexto por la baranda aparece Thorne, en el séptimo está Mistadoncela y continúa el 4 Navajo Creed. En el último lugar, se defiende Chotky en la punta, allá viene Cizan corriendo mucho, pasando el segundo junto a Samaronti, en 1-10-1, el parcial para los Aifurnon, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para Chotky, está adelante, pero ataca Cizan con fuerza por la parte externa, Chotky se defiende con Chantala, insiste Cizan con Héctor Berríos por el centro de la pista, Chotky se mantiene en la punta, Cizan está a un cuerpo, Cizan contra Chotky, Cizan a medio cuerpo, Cizan a pescueso, pero tarde ganó Chotky. Segundo Cizan, tercero Samaronti, cuarto para Thorne.